El Pachuano Jochi Jochi Tranquilo bien hermano Que bueno que te ves Pachuco Tu sabes que yo estaba pensando en estos días preguntarte La que era novia tuya, la muchacha aquella que yo conocí No, ya no somos novios Que bueno que tu me lo dices Pachuco Porque yo soy tu amigo Esa tipo es una vagabunda Pachuco Esa mujer se acostó en siendo amigo tuyo con todo Incluyéndome a mi Que bueno que ya no soy novio Pachuco No somos novios ya, ahora somos esposos Que? Eso si, buena gente esa tipa Jajaja 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 Jajaja